Vamos a hablar de un hecho más que curioso que sucedió anoche en el ascenso argentino. En un partido correspondiente, la primera vez metropolitana, se enfrentaban a Argentino de Merlo contra Zacachispas. Promediando el segundo tiempo, se da esta situación. El árbitro expulsa a un jugador. La jugada no alcanza a verse en la transmisión. Entonces le preguntan, desde la transmisión al árbitro, ¿qué fue lo que pasó? Y dicen, bueno, este jugador se bajó los pantalones e hizo pis en el medio del partido. Es por eso que lo expulsan. Algo insólito, ¿verdad? ¿A dónde hizo pis? Ah, en un rincón. Dentro de la cancha. Claro, adentro de la cancha puede ser que se fue un rincón medio acobachado. Contra la tapia, exactamente. Hace pis el jugador. Está malo, o sea, está bien que lo echen. ¿Qué iban a hacer? Bueno, para armar un escándalo, pero está bien que lo echen. Leonel Ovejero se llama. Ahí está, no lo podía, que el partido terminó 0-0. ¿Quién no se va a poner a orinar? Pensaba que le iba a pasar. Claro, pero... Bueno, es algo curioso, pero no es la primera vez que sucede. Pasó en muchos lados del mundo. ¿Quieres ver algunos antecedentes? Son tiempos de 45 minutos, te puede dar ganas de hacer pis. Bueno, fíjate. Lo va mucho el hiquio. En la liga francesa pasa esto, un jugador se arrodilla detrás de un cártel, hace pis. Bueno, también, en los Países Bajos, el arquero es, se saca los guantes, el árbitro lo espera, porque el arquero es una posición muy sensible. ¿Y qué lo echa? Paraliza el partido. No, no lo echa. Acá, en la liga brasileña, en un partido del gremio, los jugadores le hacen carpa, él se agacha y se ve en la imagen, se saca el graf, que está haciendo pis. Este es un partido de 2005. Boca contra Panfield, Víctor Píriz Alves, que jugó acá en talleres, el uruguayo. Ay, por favor. Perdón que mostré usted en medio espectáculo lógico, pero bueno, es lo que pasa, Laura, la realidad. A esta hora la señora sirve la milanesa, el puré. ¿Cómo, Agustín, nos haces esto? Yo quiero mostrar lo que pasa, me pongo colorado. Bueno, ¿qué dice el reglamento? Directo a lo mejor del 2. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué tiene para hacer el árbitro ante esta situación? Tiene el baño, el inodoro. Bueno, mirá, pícate. ¿Puedo poner un baño químico ahí al costadito? Pate el baño de los vestuarios. Bueno, pero para que sea más rápido, ahí un piqui piqui. Pero no existe la posibilidad de pedirle al árbitro la dispensa. Sí, claro que sí, por supuesto. Ya te voy a mostrar lo que hace el mundo civilizado. Bueno, el reglamento, ¿qué dice? Infracciones sancionables con expulsión. ¿En qué momento el árbitro puede expulsar a un jugador? Cuando un jugador emplea lenguaje y o gestos ofensivos, insultantes o humillantes. Ningún presupuesto da ahí para orinar. Porque orina no es ni ofensivo, ni insultante, ni humillante. Se le agraofero de otra cosa. De acuerdo a la subjetividad y interpretación del árbitro, es probable que este jugador que terminó haciendo pis quizás fue al lado de una tribu, alguien lo vio y demás. Acá hay dos cosas. A mí me parece bien que lo echen. ¿Cómo se va a poner a orinar en la cancha? Está bien. Pero ahora, eso da la idea, porque tampoco va a parar el partido para que vaya al vestuario. Debería haber algún bañito químico por ahí cerca. ¿Qué tenés que hacer? Le tenés que avisar al árbitro, el árbitro te deja ir, continúa el partido e ingresas en la jugada siguiente. La única manera de que se pare el partido es si el arquero pide ir al baño. Ahí sí tiene que paralizar el partido. Pero hacer pie en medio del partido, te puedo llegar a echar como pasó a noche. Bueno, una info de servicio que tiene que ver con tomar agua. Mañana, exactamente.